¿Por qué venís a la feria? Porque me encanta la literatura ¿Te escribís? Escribo también, así un poquito y estoy estudiando artes plásticas ¿Tenés algún libro editado? No, todavía no, soy muy... para mí nada más ¿Y en qué te inclina? ¿Por poesía? Y últimamente más la poesía y me gusta mucho leer la canta de la feria ¿Algún escritor en especial? Y me gusta mucho Roberto Atz yo estuve ahí a todo que pueda que se los recomiendo, que me encanta Cortaza, Sábato ¿Y participás en muchas reuniones así de escritores? No, la verdad que no Lo mío es más solitario Bueno, hay un Sade que es lo que pertenece en ellas Sí, sí, sí Que de Almirante Brón Sí, también no sé si a mí ustedes pertenecen que hay una sociedad de artistas también de... de Almirante Brón El Sade de la Sociedad Argentina de Escritores Sí, 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 lo sé Pero no, todavía no porque la mía es muy incipiente todavía Bueno, cuando quieras los primeros sábados de cada mes a las 4 de la tarde en la Casa de Cultura está abriendo toda la comunidad Por más gratuita pueden acercarse a escucharnos a recitar, leer y traer sus inscritos para mejor Estás invitada Bueno, muchas gracias ¿Eh? Su nombre es Silvia Bueno, su nombre es Verónica Bueno Hasta la próxima Que siga bien Que disfruten Chao 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 Chao